Y luego se los explico a algunas señoras que se quedan. Hello, hello, mi gente de Me People, soy Anza. Hola, amigos, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, estamos... Bueno, lo dices tú. No, dale tú, que lo diga ella. Que lo diga Anza. Chicos, por fin, gracias a ustedes, llegamos a los 10 mil seguidores, de verdad, estamos, miren, no se nota, no sabemos ni siquiera qué decir o qué hacer, pero estamos súper felices, de verdad, que gracias por ese gran apoyo, gracias porque sin ustedes, de verdad, este canal no sería lo que es y como agradecimiento, ¿qué vamos a tener, amor? Cuéntales, cuéntales. El día sábado, 9 de la noche, hora colombiana, vamos a hacer un envío para, digamos, que hablar de todo y reaccionar un poco y cositas que vamos a hacer de celebración de los 10 mil personas unidas a esta línea de familia llamada Mi Gente de Me People, amigo. Pero 9, no sé, ¿será que no está muy tarde pronto para algunos? No, 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 está bien, yo creo. Amigos, 9 de 8 de la noche, ¿qué me dirán? Ustedes, mejor dicho, ustedes deciden porque es que es por ustedes que lo vamos a hacer, entonces, a las 9 de la noche, hora colombiana, hora mexicana, ¿es lo mismo? Sí, creo que sí. Bueno, creo que es lo mismo, pero busquen la hora colombiana, 9 hora colombiana o 8 hora colombiana, ustedes nos dicen que quieren, pero esa es la idea, vamos a hacer un envío por la celebración de los 10 mil seguidores y lo vamos a hacer para ustedes y me da mucha emoción. Esos amigos ya saben, y por eso también, entonces ahí vamos a reaccionar a Polo Polo porque es que es una de las personas que más nos encanta como comediantes mexicanos. Sí, 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 sí. Lástima que ya no está activo, pero es una leyenda, a nosotros nos encanta. Entonces vamos a reaccionarlo a Polo Polo, al monólogo, cuando quieres a tu vieja, amigos, ya saben, vamos a darle. ¿Tú por qué no me habías dicho cómo se llamaba la que íbamos a reaccionar? Empezamos. ¿Qué? Ah, estaba... Polo Polini. Un señor quería matar a su vieja. ¿Se lo ganó? Pinche vieja. Sí, hay viejas que se lo ganan diciendo, puta, ¿cómo no la mato? Siempre te da como cosita, dices, ¿cómo la voy a matar? No, padre, madre... ¿Qué le pasó? Se murió. También que estaba, mire, ya se nos murió. Entonces uno allá va con otro, le habló a su compadre, dijo, compadre, dígame, compadre. Le acabo de decir, compadre. Estoy sudando. Que me diga qué chingados quiere, compadre, no mames. Ah, ah, compadre, quiero matar a mi vieja, compadre. Pero, ¿por qué, compadre? Porque me está viendo la cara de pendejo, cabrón. Mate la hija de su pinche madre, ¡mátela! A huevo. ¿Ya decidió cómo? Sí, compadre. Quiero meter un pinche balazo en la nuca a la pendeja. Para que muera como guajolota. Más quiero que haga... ¡Ah, no, no! Y a la mierda. Bien, compadre. ¿Me puedes ayudar, compadre? ¿Cómo qué, compadre? ¿Todavía tiene el rifle que tenía? O lo tenía, lo tengo y lo tendré. Chingón para conjugar, chingón para conjugar. ¿Y cómo está el rifle? Bien, lo manda a saludar. No, se ama. Yo lo tengo aceitadito. Está mejor que nuevo el hijo de la chica. Las balas, puta madre, están desinfectadas. Te matan, pero nada de que una infección. Acáme, por favor, güey. Hasta gusto, te voy a recibir una bala. Dices, vaya, chingón, es una cosa limpia, bonita. Me lo presta, compadre. ¿Qué pasó? No, 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 el rifle. Ah, sí, compadre, ¿cómo chingando? Mañana, mañana, a las nueve, a las nueve. Yo lo recojo a las nueve. No, mejor no, compadre. Mejor nomás pase por mí. Órale, compadre. Y a las nueve en punto llegó y... No mames, compadre. No vaya a traer la piche. El piche rifle así en la mano. ¡Ay, voy a matar a un carnavaja! Me meten en una bolsa y la contripié y todo el pedo, ¿no? Y ahí llegó la chica. Me metió la bolsa. Decía Smith y Watson, una coche de trotas blancas así. O compadre, dijo, ¿creen que es aspirador? Sí, chingatón. Ya mételo a la chica. Y ahí van a encontrar una dirección de esas raras. Manzana 14, lote 15, entrada C, edificio H, piso 19, departamento en la escalera 4, junto al pasillo 2. No mames, tienes que llevar el Google aquí, cabrón. ¡Eh, eh, eh! Ya lo cagamos. Aquí era la izquierda, cabrón. Aquí era la izquierda. No mames, cabrón. Llegaron al departamento. Abrió el compadre, ¿no? De esas puertas que rechinan antes de que las abra. Hay puertas que como que presienten. Está la puerta, se dice, me van a abrir. Yo la rechino. A ver, iba a abrir la puerta. Metió la llave. Ya ves, en mi explicación le echaron aceite a la chingadera y la abrió. Ya. Y el compadre iba a prender y le dijo, ¡No, prenda la luz, compadre! Sí le sacó un pedote el compadre. Y yo a ustedes, porque es la negra. No, prenda la luz, por poco me echa a perder todo el pedo, compadre. ¿Por qué? Porque de esa chingada ventana es donde se ve y me prende la luz. Me echa todo para abajo, cabrón. Oh, perdóneme, compadre. ¿Qué pedo me sacó, cabrón? ¡Puta madre! Bueno, trajo toda la herramienta. Sí, todo, para el tripié. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Ah, ok, compadre. Ya que la agarró y empezó a armar toda la chingadera. Al puro llegue todo. Saco las llaves, salen y entran. Calibró la pinche mira, telescópica, tanto tamaño. Ay, calibró. A ver si había juego. No, no, no sé si hubiera juego, lo hubiera por televisión. Entonces mejor le agarró. Sacó el perico. Y ya apretó con el perico. Es que tenía catarro y todo. Ya puso todo en su lugar, la chingada. Dijo, pues ya nomás que prendan allá con madre. Listo, ok. Oye, yo me voy a chingar un cigarrito. No quiere. Dijo, no, compadre. No, ustedes sí chingues sonora. Ah, qué pendejo. ¿Para qué le hago si se es encendedor? Es que me encanta cómo la ha rotado. Qué chingona idea de matarla así, compadre. Me cae que nunca se me había ocurrido guajolota mocos a chingar a su madre. Me gustó, compadre. Qué buena onda. Y yo, compadre, ¿a qué vine o qué? Dijo, usted, compadre, usted me vino a ayudar, compadre. Ah, eso sí, pues ya ve, ya está armado todo. ¿Qué más quiere que haga, compadre? Yo quisiera a usted le jalar el gatillo, compadre. Ah, yo pensé que era algo serio. ¿De veras, compadre? Sí, sí. Pero, pero qué, cabrón. Yo voy a ser el culpable. Yo digo que yo fui y chingue la zona. Sí, pero la parafina, chingue a su madre, la parafina y su puta madre. Yo traigo todo el peso. Pues conste, compadre, que nomás porque chingados bien no hay hombres y no, chingue usted a su madre, compadre. Y mejor lo mato a usted. ¡Ey, compadre, ya prendieron la luz! Compadre, ¿qué, compadre? Eres, cabrón, es una pinche expresión nomás, cabrón. Otra, compadre. Eres nomás, ¿qué, compadre? Eres esa chingada madre, hombre. Carajo, hermano, me tiene nerviese. ¿Qué, compadre? Eres, mi pere, va a estar allá, compadre, va a estar allá. Oye, compadre. ¿Qué, compadre? ¿Y al buey ese qué? No, compadre. Ella es la culpable, compadre. ¿Quién chingados? A huevo, se calle. ¿Por qué no? ¿Al buey ese qué? Nada. No, él no tiene la culpa, compadre. Ahí es ella, todo el pedo. Pues sí, eso sí. Pero, pues, no sé, compadre, un escarmiento. ¿Para qué no volver a andar de cabrón? Digo, pues sí, ¿verdad? ¿Qué me sugiere? Digo, balazo en el pito, compadre. ¿Para qué no volver a coger en su puta vida? Digo, me gustó la idea, me gustó. Órale, compadre. Eso, compadre. Chingón, cabrón. Ahora sí. Hasta me entró el ánimo. Bueno, a ver. Ay, compadre. ¿Qué, compadre? Espérame, espérame, espérame. Híjole, compadre. Creo que ahorita con un solo disparo, compadre. Y luego se los explico a algunas señoras que se quedan. Digo, mire, el balazo tendría que pegar en el techo. Bajar a 45, pegar a 50, atravesar el colchón. Entrar de nuevo por la nuca de la señora. Pegar en el techo y caer en el pito al cuarto. ¿De qué otra manera se nos ocurre? Tenemos la nuca aquí. ¿Dónde tendría que caer el pito para hacer un solo disparo? ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ay, no, 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 no! ¿Tú no la habías cogido de comienzo? ¡No! Yo mismo la cogí. Uy, como eres de mal pensado. No, yo no la cogí, yo por eso quedé. Pero me dio mucha risa cuando dijo, va a tocar explicar a las señoras. Muy buena. Uy, no, 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 está buenísimo. Lo que pasa es que los que somos ángeles y no sentimos mucho eso. Claro, claro. Claro que sí, amigos. Uy, no, 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 está muy bueno. De verdad que Polo Polo siempre la relleta tiene. Así como tú. Ay, no. Es espectacular. Muy bueno. Bueno, voy a poner serio. Bueno, ponte serio. Amigos, muchas gracias por vernos. ¿Los pasas del control como yo? Muchas gracias por vernos. Por seguirnos. Red social es por acá. Botoncito de gracias. Ahí aparece. Y al final, ¿lazo que encontramos? Ay, tú sí. Aquí, aquí van a encontrar el canal secundario y el canal principal o el canal principal y el canal secundario. No sé cómo está funcionando. Para que se suscriban y le den like. Gracias. Al final del video. De verdad, muchas gracias. No se les olvide el en vivo que vamos a hacer. Que ustedes nos digan a qué horas quieren y ahí vamos a estar con ustedes. Amigos, gracias por seguirnos y por vernos. ¡Chau, chicos! ¡Chau! Gracias por ver el video.